Debo, debo de aceptar Que todo fue un martirio Por no estar contigo Tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado Y sigo enamorado Pero tú amas a otro mar Maldita mi corazón Maldita mi corazón